y tenemos la primera parte del set es la primera partida del set chavales empezamos de cinturón y abrirse mejor componente del videojuego no me snipearon en la salsa de tarde en la salsa de tarde la salsa la trataría una o dos horas todavía andas en ya chatting soy gilipollas soy gilipollas pobre bueno ahora sí y cogemos pop y siempre vender hay una vaina me ha costado pero lo demás era muy bueno pero lo demás era muy bueno y 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 vamos a leer el aumento bien guinanani cuando la ni tiene el estuario activo de los niños de la taran el nuevo momento pero las partes sonido en mano a ver lo importante de estas partidas no es es aprender o sea es entender el entender el juego es lo más importante está todo lo demás da igual entender por qué pasan las cosas sabéis entender por qué una cosa es así entender por qué la otra es así entender por qué todo entenderlo ir entendiéndolo cuáles son los buenos aumentos cuáles no son los buenos aumentos que aumenté cuando vas a win y cuando no vas a winning os digo a todos y gracias va a tu por la suscripción 10 mesecitos menudo a smr me haces bueno el de todas las mañanas el de todas las mañanas hermana este pueden pegar buenas hostias la ni qué pena que no me ha andado aquí ninguno grid bueno la verdad esto esto aquí subir y meter riven no me no me no me gusta mucho podemos pillar esto y estos son mejores fichas en general tal vez incluso galio por encima de de algo riven la mantengo por si tengo que meter la warmo ganani y ahí si pierdo pues bueno esto que hay no mucho podemos empezar a pensar en la trompo esta trompo tiene ser buena la de speslingers dios con un lugar de que no lo hubiésemos ganado no sólo era una la solución grada chavales en las tardará bastante chavales en las tardará bastante y te vas a sacar ya unos días aquí buscamos lágrima a peo cinturón aquí la warmo es increíble increíble warmo detrás de oro se ha meto a mí y es increíble y que a ríder league en base va a serán eso lo tomo claro una pena porque no con ludo se hubiese ganado rompo pido se hubiese ganado no 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 y lo tengo todo el uno esta es de la vida por tanto seguramente se metemos aquí intentaré quitarle la winning a alguien solamente era ni siempre pasa lo que pase me da igual buenos días nada es el leipzig ya sería el leipzig qué buena ni qué buena sanitario como ficha individual y es increíble ahora nosotros lo que vamos a intentar hacer qué interesante interesante los días trabajó interesantísimo el buen y timba a buen invad una persona con cinco animales 4 con el aumento perfecto total y así esto puede ser tal y ya las diferentes variantes de esa compo es tal y ya zoe o qué bueno y ahora sale en el móvil saliendo de 1 a 2 horas más tarde así un early fijaos y un early low roll hasta muy low roll de hecho porque no se han dado a ninguno grave pero a pesar de eso a pesar de eso no estamos mal podríamos meter difender siguiente ficha como supuestionar zona da igual como posicionarla normalmente en medio cerca de los aliados que tiene este turno otro cinturón y no me gusta rías o vertil de cinturones esto es importantísimo para darle valor al morelo este esto es increíble para darle valor al morelo este esto es increíble esto ya no lo vamos a jugar esto tampoco esto sí, esto sí, esto sí, esto sí esto es increíble mejor combo para forzar yo diría que talón, super talón diría que super talón claro, ellos lo que yo tenía zoe dos blue off la gente va fuerte la gente va fuerte yo diría que la mejor combo es talón que la puedo pasar la combo de talón es esta la mejor combo es esta de forzar, de decir yo quiero forzarme en todas las partidas una misma combo es esta, hostia no sé si rolear o no rolear pero yo diría que no aguanto tan yo y ya está eso es los aumentos primáticos lo de Dice virgins 3 y tal granster uff, vaya ulti vale, vale, bien Leblanc, bien Leblanc y hermana bien, 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 bien bien oscite arte el lugar después del ringar de tío está ahí ya no es Luz Luz Luz, tronzo de blue no sería... sí, sería muy bueno pero no tenemos zoe blue off tenemos zoe morelo tenemos zoe morelo es muy diferente a zoe blue off tronzo de morelo podría haber sido zoe morelo, sí una pena tío, los potos subredades usando durante la partida me imagino que cuando te da un poquito subredades de este estilo hay que intentar mostrar el... el top 4 ya está en la partida, ¿sabéis? esto es bueno preguntarme a este tío antes de que me tire los potos es muy bueno que buena Leblanc este es la Leblanc tío, elito joder muy sorprendido por Leblanc muy sorprendido por Leblanc WTF Leblanc wow 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 muy bien ¿es live? sí buenos días 19 muy sorprendido por cierto chavales en esta ocasión sorteo vamos a seguir haciendo sorteos a lo largo del día por si... por si lo queréis saber Sorteazos no sorteos, sorteazos no sorteos, sorteazos hay que pillar ítem ofensivo hay que pillar AP AP de 4 de oro, bueno el mejor coste en el mejor componente me gusta y vamos a ver lo que ha ido haciendo la gente este esta jugando mi combo soy ron tu no curades el cabrón tu no curades el cabrón tu no curades el cabrón le salvo aquí le salvo aquí le gano, le gano le gano, le gano le gano si no curades eh chavales No es que es jolipa, no, estas ¿Ya has hecho los placements? No, estas son mis primeras partidas Son mis primerísimas partidas Vamos Yo soy primerizo, tío Yo soy primerizo con estas partidas ¿Ya tenemos el set oficial? Sí, no Uf Peligroso Peligroso En las no sale hasta Darío bastante, este tío Ese Juan y Grimish Fortune Estamos jodidos, no mando No mando a Dani 2 Creo que mi partida se basa en si es que teo a Dani 2 Prontísimo, es decir, en el siguiente Role voy a ir winning si no, no Qué buenas a Dani, tío Qué buenas a Dani Voy a hacer esto A ver, lo perfecto es el cuarto Especial de invierno Lo perfecto, eco también lo quiero Yo eco, eco Eco es perfecto Eco es perfecto Eco es perfecto Eco es perfecto ¿Puedo dejar de ser? Si, si, cuando cambias de set Te bajan a 0 lps De 0, de 12 Tenemos que llegar a empezar a jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 y en el mundo está tío para la nice increíble que increíble estaré en vuestra ruta estaré en vuestra ruta no anotaría dos tributas estaré en vuestra ruta wow wow estaré en vuestra ruta wow wow estaré en vuestra ruta no me han dado no me han dado no me están regalando la compo no me han dado talía dos no me están regalando por nada el modo de la composición ulti ulti vale gracias cabrona nice uff 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 a tu y caballero vamos a tener que requisarle el culo ya que pertenece a un seo ojalá hermano mi culo pertenece a un seo estaré expuesto ahí te vas a un muy buenos días igual se hace un top 1 yo me hago un top 8 las viejas costumbres nunca cambian no digo por qué ser un top 1 esto por este tío también va muy fuerte de muchas zoes yo le tengo que denegar zoes es mi trabajo y conseguir zona 3 esas cositas no me han dado ningún eco ha hecho el 9 sinvergonza si está roto los crotes perlinger vale yo ya he avisado que están rotos no voy a volver a avisarlo no voy a volver a ver ahora me quitaron la racha casi seguro este tío seguramente me lo tiene aquí efectivamente me he traído en la puta el campeón 3 que tiene el aumento de si tiene el aumento de ese si tal y ya hubiese tirado una ult a lo mejor le ha ganado por qué por esa tarea tan adelantada tenemos un aumento que se llama battle mage que dice que en las dos filas de delante ganas 35 de armadura y 35 de AP 35 de armadura y 35 de AP es suficiente para poner a todo tu equipo delante y jugarte un poco posteriormente ok ok ahí subimos en busca de eco no sé si es mejor tal vez sí duro no sé es duro eso el thrill que bueno ahora lo pienso no sé si lo pasa normalmente lo ponen al día siguiente normalmente eche menos el huevo del dragón es una mierda a mí me gusta el yunke que pasa con los diastaduras como estás hermanito efectivo ese pillazo de 3 me va a reumplicar mucho la partida pero también el huevo del dragón sigue todo al 3 entonces el huevo del dragón pues también un par de horitas otra vez no no tiene buen card porque no ha optimizado a leona ¿qué ha pasado a eso? ¿qué ha pasado a eso este tío? no tiene buen card no ha optimizado a leona y no tiene daño ahora estáis viendo el pase de batalla los eran también tarde bueno primera partidita conseguido hemos hecho un top 4 no empezamos no empezamos con un botón 4 eso ya es increíble tanto he llevado el set en vivo muy bonito tío nada prueba a entrar tío tío dengarle eso tío por favor no lo han denegado y da igual pero es bramble aquí en Annie no vamos a ver esto que es tiene mucho olor este tío tiene mucho oro tiene muy buena compo tiene mucho oro tiene muy buena compo y mi aumento es muy bueno pero para el early game por tanto imagino que esta partida no la puedo ganar la propuesta un top 2 ¿sabéis? un poquito creo que a mí gracias por las suscripciones un besito muy grande para ti gracias por estar con aquí y gracias por tantísimas suscripciones regaladas y es de agradecer por supuesto es de agradecer un detallazo un besito creo que y bienvenidos y bienvenidas Josh, Tremarillas, Martín, Nelian, Lopi, Alex, Paco, Evo, Minituri, Pelufo y bienvenidas a todas y a todas ya me llevo aquí aquí te voy a rolear ya esos son 3c este tío es un top 1 siempre este tío no me mate y gracias hermano te quiero, Nethan me ha sido muy grande para ti y gracias por las 10 suscripciones joder gracias, gracias, gracias chavales y gracias y gracias y gracias y te voy a estar concentrado te voy a estar concentrado ahora un segundo porque te voy a rolear un montón de oro los tiro y gracias Nethan y gracias creo que esto es la fecha y el 3 y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias Este tío me gana sin... Puede ser un top 3, no, esto es un top 2, digi. Esto es un top 3, no, esto es un top 3, digi. Y a lo mejor no es este posicionamiento. Vamos a ver, no parece, no. No parece, no. Está bien, no, es un... Es un buen resultado, digi. Es un top 3, no, es un top 3. No es que es blingers, no está mal.